Por hoy información de último minuto, nos vamos en vivo y directo al Ministerio Público con el fiscal Tarek William Saad. Lo escuchamos, feliz tarde. Buenas tardes, tengan todos ustedes el pueblo de Venezuela. El día de hoy, el Ministerio Público, tal como de manera regular, que venimos realizando desde hace tres años, desde el 5 de agosto del año 2017, vamos a informar a la opinión pública de casos que hemos venido judicializando, que hemos venido esclareciendo, que hemos venido haciendo, como ustedes bien conocen ya, la justicia que tanto claman la sociedad venezolana, en función de la verdad, siempre buscando ser los más objetivos, independientes e imparciales en cada una de estas tramas. En tal sentido, quisiera antes de hablar de los casos que hoy vamos a mencionar, felicitar, como ya lo habíamos hecho a través de nuestras redes sociales, al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, por su valiente decisión en días pasados, y en este caso lo hago de manera venezolanista, patriótica, buscando siempre coadyuvar desde la presidencia de la Comisión por la Verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad pública, que en el país haya ese clima de convivencia y de reconciliación ciudadana. Como dije, saludar y felicitar la decisión del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de indultar a 110 ciudadanos que se encontraban procesados por distintos hechos, y que dicha acción abre la compuerta para que las elecciones de diciembre de este año, las elecciones parlamentarias que tiendan a renovar el poder legislativo, cuente con una participación amplia, diversa, de factores tanto proclives al gobierno como los que lo adversan, para que efectivamente se selle de forma definitiva una página oscura en donde se pretende utilizar un poder del Estado, en este caso el poder legislativo, para por la vía de facto incitar a una guerra civil, una intervención armada y una invasión contra nuestro país. Así que, pues, saludamos ese histórico decreto y colocamos nuestro grano de arena para futuras acciones. Luego ya de decir esto, queremos informar el día de hoy sobre un caso que ha sido, vamos a decir así, difundido, particularmente por la red social Twitter, por las implicaciones que ha tenido, por sus contradicciones para algunos, y también porque sentimos que ha sido utilizado, lamentablemente, dicho caso, para sembrar dudas en las instituciones del sistema de justicia venezolano y en los órganos jurisdiccionales de los mismos. Me estoy refiriendo al caso de dos gerentes de PDVSA, que además de ser pareja, fueron detenidos el pasado mes de marzo por su implicación en graves hechos que han comprometido la seguridad de la industria petrolera e incluso del propio Estado venezolano. Consideramos oportuno dar algunos detalles, obviamente sin revelar lo que pudiera estar en el sumario, de la investigación, para, como siempre lo hemos hecho, mostrar con transparencia el trabajo del Ministerio Público, siempre coayuado por los órganos auxiliares de justicia. Me permito dar algunos breves detalles. Con respecto a dicho gerente, son los ciudadanos Arjenito Realba y Alfredo Chirinos. Debemos decir que este caso se inicia con una denuncia realizada en enero por un funcionario de PDVSA adscrito a la Gerencia General de Operaciones de Crudo. La denuncia se refería al forjamiento de un documento para el despacho de Crudo, Mesa 30, y gas licuado de petróleo, GLP, a la empresa West Atlantic, cargo suramericana Sociedad Anónima, la cual no tenía relación comercial con PDVSA. Voy a repetir. La denuncia se refería al forjamiento de un documento para el despacho de Crudo, Mesa 30, y gas licuado de petróleo, GLP, a la empresa West Atlantic, cargo suramericana Sociedad Anónima, la cual no tenía relación comercial con PDVSA. En las averiguaciones sobre este hecho se descubrió un segundo suceso de mayor gravedad, como es la fuga de información de carácter confidencial de la empresa en redes sociales y en medios digitales internacionales. Una vez iniciadas las investigaciones, se detecta que la información publicada está estrechamente vinculada con las actividades que desempeñan tanto Torre Alba, quien ejercía como gerente de operaciones de crudo, como Chirinos, quien dirigía la gerencia de operaciones de especialidades. Quiero destacar que al inicio, cuando se da esta circunstancia, alguna gente por redes sociales, gente mayormente nunca sin identificarse de manera real, presentaba a estos ciudadanos como obreros. Luego decían que eran dirigentes sindicales. Un poco para distorsionar la identidad o la realidad de los hechos. Efectivamente, ambos tenían los cargos que he mencionado de gerencia. Una vez iniciadas las investigaciones, se detecta que la información publicada está estrechamente, como dije, vinculada a ambos gerentes. Chirinos tenía como responsabilidad directa los programas de suministro de gas licuado, de petróleo. El suministro de especialidades a refinería de PDVSA, además de coordinar y controlar la nacionalización de crudos, productos e insumos, lo cual los ubicó como principales sospechosos. En razón de ello, en fecha 28 de febrero, fue solicitada la orden de aprehensión contra ambos, por los delitos de reserva de divulgación o suministro de datos o información. Corrupción propia, asociación, entre otros. Una vez presentado, se dio inicio al lapso de investigación, donde fueron realizadas múltiples diligencias, que incluyen experticias informáticas, dictámenes periciales, entrevistas a testigos, entre otros, que arrojaron la presentación del escrito acusatorio con pruebas que el Ministerio Público considera contundentes. Me voy a permitir detallar algunas de los elementos recabados en las 12 experticias realizadas, repito, en las 12 experticias realizadas, de las cuales voy a destacar solamente cuatro en esta oportunidad, pues los otros serán expuestos en la audiencia preliminar, prevista para los próximos días, en este caso para el día 14 de septiembre. Primero, existe un acta de investigación penal donde se detecta el forjamiento de oficios RECAP para la comercialización de crudos, Mesa 30 y gas licuado de petróleo GLP, con una empresa que no tenía relación comercial con PDVSA. Segundo, se recaó un memorándum de febrero de 2019 y un punto de cuenta de marzo de 2019 en el que se deja constancia de las solicitudes que realizaba directamente Chirinos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro para pago de servicios de operaciones de descarga de gas licuado de petróleo en euros y dólares bajo la modalidad de pago por compensación sin la aprobación del Comité de Comercio y Suministro afectando directamente el patrimonio de PDVSA lo que refleja la omisión de procedimientos administrativos que generaban graves daños a la industria repito brevemente acá se recaó un memorándum porque este tal vez es uno de los elementos más importantes este segundo se recaó un memorándum en febrero de 2019 y un punto de cuenta en marzo de 2019 en el que se deja constancia de las solicitudes que realizaba directamente el exgerente Chirino a la vicepresidencia de Comercio y Suministro para pago de servicios de operaciones de descarga de gas licuado de petróleo en euros y dólares bajo la modalidad de pago por compensación sin la aprobación del Comité de Comercio y Suministro eso obviamente trajo consecuencias de pérdidas importantes y de daños patrimoniales a la industria tercero en el allanamiento de la residencia de los implicados se recaó un disco duro externo tres computadoras dos celulares y documentos varios que comprometen obviamente oiga bien que contenían información de carácter confidencial relacionada a hidrocarburos de diferentes tipos que se comercializan en Venezuela vean esto clientes estratégicos también tenían esa información en sus computadoras y en los discos duros precios de venta países de destino rutas de buque pero vean lo más grave de esto todo lo que señalo acá ya había sido filtrado en redes sociales y en medios digitales internacionales toda la información que estoy mencionando acá no tenían por qué tenerla ni en esos discos duros ni en esas computadoras ambos gerentes porque pertenecían inclusive a otras gerencias que no estaban obviamente dentro de la competencia laboral de ambos gerentes mencionados a la orden del sistema de justicia y en esta cuarta vamos a decir así detalles de las experticias realizadas destacamos que en la inspección hecha a la oficina de Alfredo Chirinos se recabó una declaración testimonial de este dirigida a tres integrantes de una empresa ubicada en Washington que contiene información clasificada de operaciones y suministros de asfalto en Venezuela asimismo se colectó un documento sobre terminales de despacho y sus ubicaciones en el país capacidad de producción operacionalidad de los muelles de la refinería de Puerto la Cruz entre otros detalles operacionales de la industria y que efectivamente siendo esto de reserva del Estado venezolano aparecieron también difundidas en medios digitales y en internet como obviamente he detallado mecanismo de filtración que mereció la investigación y la judicialización de ambas ambos gerentes obviamente existen otros elementos de convicción que no pueden ser presentados o no lo podemos presentar en este momento que nos han llevado a la convicción de que los ciudadanos imputados son responsables de estos hechos que debemos decir han causado un daño enorme a la industria petrolera nacional permitiéndole a los enemigos de Venezuela atacar tanto las operaciones de PDVSA como la de sus socios estratégicos quiero destacar con el debido respeto no solo institucional sino humano que ayer recibimos a los familiares y abogados de ambos implicados tal como nos lo solicitó públicamente el ciudadano jefe de estado Nicolás Maduro de dicha reunión pudimos explicar algunos detalles conversar de manera fraterna diáfana y solidaria y también obviamente presentar en este sentido elementos de carácter jurídico legal vinculados a este hecho debo decir que aparte de la información suministrada por la hermana de Alfredo Chirinos hemos decidido abrir una investigación previa sobre denuncias que nos hizo la hermana en relación a la detención o posterior suceso vinculado a dicha detención de ambos gerentes un MP a instancia repito de las denuncias formuladas por los familiares que tiene que ver ya con la parte operativa de la detención el próximo paso es la celebración de la audiencia preliminar que está prevista para el lunes 14 de septiembre ya dicho esto quiero también destacar y nuestra posición en relación a unas detenciones que se dieron de unos apátridas de unos mercenarios venezolanos en Colombia que dejó obviamente en ridículo al gobierno de Duque por la no solo cantinflérica y valurda y repugnante declaraciones que dio donde realmente piensa que la sociedad venezolana o las autoridades venezolanas somos inhábiles o idiotas al él decir que cuatro miembros vinculados directamente a actos terroristas en contra de autoridades venezolanas y en contra de la paz venezolana vinculados a la operación Gedeon e incluso al intento de magnicidio del 5 de agosto del año 2018 este subpresidente Duque dice que los detuvieron cinco meses luego que el propio Clíber Alcalá dijera que ellos en territorio colombiano se estaban entrenando en campamento con la anuencia del gobierno colombiano para atentar contra Venezuela y este subpresidente Duque dice que cinco meses después de hacerse público todo teniendo estos sujetos mercenarios órdenes de aprehensión en Venezuela solicitudes de Interpol él dice que los descubrió ayer supuestamente complotados para atentar contra el gobierno de Duque imagínense tamaña barbaridad debo destacar entonces que al informar Duque sobre la captura de cuatro ciudadanos venezolanos involucrados en acciones desestabilizadoras contra Venezuela que son prófugos de la justicia venezolana los pretendió presentar como supuestos aliados del gobierno venezolano imagínense los hermanos se crean que ya por cierto hay uno aquí que delató que delató que admitió los hechos que se responsabilizó de las acciones incluso delató a sus propios hermanos vinculados a esta trama pretendiendo desestabilizar las instituciones según él colombianas no señor Duque era las instituciones venezolanas los cuatro detenidos tienen órdenes de aprehensión y solicitudes de alerta roja emitidas por el ministerio público el 8 de mayo de este año por ser organizadores y financiistas de los campamentos donde se entrenaron militares desertores y mercenarios para realizar el ataque por vía marítima conocido como operación Gedeón debo destacar además que Raider Alexander Russo Márquez uno de los cuatro detenidos está solicitado desde el 5 de agosto del año 2018 por ser planificador y financiista del intento de magnicidio contra el ciudadano presidente de la república realizado con drones mientras que los hermanos Sequea fueron partícipes igualmente del golpe de estado del 30 de abril del año 2019 y sin embargo la ridiculez es tal que Duque los presenta como aliados del gobierno venezolano que iban a atacar Colombia no sea usted tan mentiroso no siga haciendo el papel de delincuente internacional para que el territorio colombiano siga siendo usado para atacar a Venezuela para masacrar venezolanos para causar un baño de sangre en nuestro país se trata probablemente del más grande acto de cinismo que haya hecho un presidente colombiano en tiempo reciente digo obviamente esto con el perdón de todos los colombianos víctimas del paramilitarismo y los carteles de la droga que los sucesivos gobiernos de ese país han protegido han alcahueteado ahí vemos ya la trama de la llamada ñeñe política un traficante de drogas que le financió la campaña presidencial al subpresidente duque eso es un escándalo que ellos han querido tapar finalmente han desechado como chatarra a Uribe y lo tienen ya de excusa de comodín para decir supuestamente que allá se hace justicia pero es como el caso de Al Capone que fue judicializado por una evasión de impuestos a Uribe lo están supuestamente judicializando por presentar falsos testigos no judicialícenlo por criminal de guerra por paramilitar por terrorismo de estado por masacrar decenas de miles de colombianos durante todo este periodo lamentable que ha vivido Colombia obviamente también lo digo con el perdón de los familiares de los casi 500 líderes asesinados durante el gobierno de Duque algunos de ellos en las recientes masacres que se dieron como consecuencia de la detención del jefe paramilitar Álvaro Uribe Vélez socio de Pablo Escobar del traficante de drogas Pablo Escobar Uribe le permitía siendo director del instituto de aviación allá en Colombia tener pistas para que Pablo Escobar traficara la droga que le diera la gana y vienen ahora a decir todas estas mentiras el jefe de la policía colombiana vean ustedes necesitó 5 meses y un arduo trabajo de inteligencia con apoyo internacional para descubrir lo que Clíber Alcalá confesó una hora después del decomiso arsenal de armas en la costa colombiana o sea 5 meses después que esas eran armas suyas lo había dicho el señor Alcalá él había dicho que esas armas eran de él y que eran para agredir a Venezuela tal lo cual Colombia lo entregó extrañamente y todavía no se sabe por cuál destino ni para qué a Estados Unidos tiene el cinismo el director de la policía nacional colombiana de decir que van a solicitar que se notifique a Clíber Alcalá a quienes ellos tenían viviendo a sus anchas en Colombia para que responda por su participación en estos hechos pero Dios si él mismo confesó públicamente su delito y ellos en vez de judicializarlo en Colombia o entregarlo a Venezuela más bien lo que hicieron fue entregárselo a Estados Unidos las autoridades venezolanas hemos informado públicamente y por la vía diplomática de las actividades de estas personas en Colombia que eran prófugos de la justicia venezolana y que buscaban sembrar sangre en nuestro país a todos se les requirió vía Interpol y aún así siguieron en libertad esta grotesca declaración busca tardíamente tardíamente ocultar la colaboración y connivencia del gobierno de Iván Duque con estos grupos criminales que durante años han estado planeando y ejecutando actividades terroristas contra las autoridades del pueblo de Venezuela estos criminales finalmente debemos concluir han sido traicionados vilipendiados y dejados en el escarnio por el propio Duque que les dio cobijo y protección y ahora los usa para tratar de lavarse la cara y desviar la atención de la tragedia que vive ese país igual que hizo Uribe en su momento con los narcotraficantes y paramilitares que fueron sus socios cuando llegó a la presidencia los traicionó y extraditó para que no pudieran declarar contra él en Colombia esa es la realidad que tenemos que decir y debo ya para en este caso finalizar que de manera formal hemos solicitado a los tribunales competentes de Venezuela y luego por la vía diplomática se hará la extradición hacia Venezuela de estos cuatro delincuentes vinculados a hechos criminales y que también hemos mantenido ya la debida comunicación con la Fiscalía General de Colombia para que estos delincuentes sean entregados a Venezuela muchas gracias